Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a dividir miren párrafos en columnas, yo ya tengo el ejemplo funcionando en realidad esto es bastante sencillo pero algunos suscriptores me están preguntando cómo lo podemos hacer no miren yo lo acabo de cambiar de color para que ustedes lo puedan diferenciar más acá yo tengo un párrafo normal y si bajamos un poquito más acá lo tengo dividido en columnas bien vamos a comenzar con esto yo voy a abrir por acá un word en blanco miren documento en blanco y voy a poner un texto cualquiera bien para poner o rellenar con cualquier texto de una manera rápida podemos utilizar el igual luego el ran de random ran abro paréntesis y pongo el número de párrafos que quiero que se aparezcan suponiendo 10 cierro paréntesis y presionó enter automáticamente miren todos los párrafos que tengo en una sola hoja bien ahora sí vamos a seleccionar los párrafos que nosotros queremos dividirlo en columnas ok miren por ejemplo si yo quisiera estos cuatro párrafos que tengo acá dividirlo en columnas me voy a la pestañita disposición ok acá miren disposición de acuerdo a la versión de word que tú tengas puede variar de nombre pero vamos a buscar la opción que dice acá columnas ok busquemos esta opción que dice columnas puede que si tienes una versión anterior esté en otra pestaña no pero acá es disposición y columnas un clic en columnas y miren acá nos da algunas opciones una dos columnas tres columnas una columna más pequeña a la izquierda una columna más pequeña a la derecha no yo les recomiendo que utilicen más columnas un clic acá les va a saltar esta ventanita que estamos observando y yo voy a poner por acá miren tres columnas un clic tres columnas ok acá tenemos un ancho mire un ancho que va a variar para todo y acá el espaciado ok para ver cuántos centímetros se va a dividir con un espacio cada columna yo le voy a poner un centímetro miren le voy a poner un centímetro ok y acá miren si quieren pueden poner una línea una línea para que aparezca en medio de cada columna como es como es en este caso no miren como es en este caso a ver no me permite ver pero pero vamos a activarlo vamos a activarlo de una vez acá miren y me aparece una línea ok en medio de cada columna le voy a dar a aceptar y miren que ya se acaba de dividir en tres columnas luego de eso vamos a ir a la pestañita inicio y le vamos a justificar ok acá miren justificar para que el texto esté ordenadito un clic y miren ya lo tenemos ahí ok vamos a justificar también el texto que está acá abajo le vamos a justificar todo acá y también lo vamos a justificar acá ok para que se vea más ordenado miren acá tenemos la línea en el centro voy a volver a seleccionar todo miren voy a volver a seleccionar todo voy a ir nuevamente a la pestaña disposición vamos a ir a columnas vamos a ir a más columnas y para que tengan una idea miren yo acá en espaciado le voy a poner dos miren le voy a poner el número 2 acepto y miren cómo se separa más cada columna ok para eso es el espaciado vamos a volver nuevamente a columnas le vamos a dar en más columnas y acá le voy a regresar al número 1 bien acá bajito miren tenemos otra opción que a veces te puede ser muy útil lo que dice columnas de igual ancho si tú no quieres que todas las columnas tengan el mismo ancho entonces puedes quitar esta opción y manualmente acá tú puedes poner el ancho que deseas por ejemplo yo voy a poner tres ok voy a poner tres miren automáticamente el resto se acomoda si yo pongo acá dos miren el resto también se va a aumentar vamos a darle en aceptar y miren qué es lo que pasa ok la primera columna el ancho es de dos centímetros y el resto es de cinco punto y tantos no para eso sirve esa opción nuevamente pestaña disposición columnas más columnas y yo le voy a dar acá columnas de igual ancho ok esto es lo normal que todas las columnas tengan el mismo ancho para que no se vean diferentes no acá abajo dice aplicar a siempre tiene que estar seleccionado donde dice texto seleccionado puedes también darle a todo el documento para que todo el documento se divida en tres en este caso en tres columnas no le vamos a dar a aceptar miren acabo de activar esta opción columnas de igual ancho le damos a aceptar y todas las columnas vuelven a tener el mismo ancho nuevamente vamos a venir a columnas vamos a ir a más columnas y miren acá acá dice número de columnas si gustas tú puedes poner más de tres como puedes observar acá tenemos una dos tres izquierda y derecha no pero suponiendo suponiendo que tú quieras no sé cinco columnas cosa que no se puede ver acá pero le pones el número cinco y simplemente le das en aceptar y miren cuántas columnas tenemos una dos tres cuatro y cinco no pero como que se ve un poco raro no los recomendables máximo tres columnas eso es lo recomendable el espaciado no se olviden pueden ponerle más pegadito si le podemos sacar 0.5 le damos en aceptar y como que nos da más espacio para que el texto entre mejor en cada columna no eso sería todo miren pueden pintarle de otro color como hice yo para que lo diferencien más no me voy a quedar hasta acá si tienes alguna pregunta si tienes alguna duda puedes comentar este mismo vídeo para yo responder no te olvides de suscribirte a tu canal el tío tech y nos vemos hasta la próxima el tío tech y nos vemos